Vamos a cerrar con estas declaraciones de Fefita la Grande con relación a su muerte. Que hay un bochinche. Se las dio a Helena Solano para el gordo y la flaca. Cuenten que yo te lo contigo. Y Fefita como siempre con su sentido del humor sabroso, chévere. Hasta habla de cómo le gustaría que se lo entierren. Son las cuatro. Cómo le gustaría que la entierren, que la entierren a ella. Son las cuatro. Perdón, es que me puse nerviosa. Ella dijo que con los siete caballeros de Santiago. Tíralo. Cuando hablan de la muerte, ¿te asusta? ¿Te da miedo tu familia? Me imagino que sí. Bueno, a mí no me da miedo. Porque cuando papá Dios quiere ahora, que no va a ser ahora. Vamos, claro. Yo no me muero a lo loco, espérate. Oye, la maquillita mía que tiene 30 años maquillándose para ahora. Le digo, óyeme, me deja morir fea y usted sabe que agarraño. Durante el velorio, que va a ser como cinco días. Tiene que estar me callando y me venía bonita. Y que me pongan una bata sexy y uno cólale por una cosa. ¿De veras? Ah, vaya, a mí sí. ¿Tú te ves mejor que Thalía y ese por paso? No, no, Thalía está hecho y mío no. Ah, ok. Mucho cuidado. Oh, no, yo no me llamo nada, óigame. Yo soy una persona que soy una mujer que soy hasta sobreviviente de cáncer y de saber el mundo. Y que se prepare el productor Juan Osorio porque muy pronto Fefita estará produciendo su propia novela. Eso va a llamar pobre de día, rica de noche. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de que esta mujer es una mujer, no lo voy a decir. Pero más o menos. Dime linda. Mira cómo quiere morir, dice ella, que con un colalex. Me moro una bata transparente y un colalex. ¿Tú sabes qué fue lo mejor de todo esto? Que iba a protagonizar la novela Pobre de día, rica de noche. ¿Qué otra famosa podría representar esta novela Pobre de día, rica de noche? Me llegan varias a la mente. Pero digla, juégatela. Sí, ah. Porque eso es lo único que le voy a decir. ¿Cómo cuáles? ¿Qué realidad puede hacerlo? Pero yo soy una niña que ni sale de su casa, yo no entiendo cuál es la tacada de usted. Pobre de día, rica de noche. Esta. Amelia Alcándara, ¿por qué no? Tu archiamiga. Ah, ya entendí el hilo. ¿Ya entendiste? Ya entendiste. No, te lo vas a aplicar.